¡Botanta, botanta, botanta, botanta! ¡Mirá cómo estamos! ¡Mirá cómo te recibimos! Almorzaste... Faltan cuatro para el mediodía, Coco. Cuatro para el mediodía. Tenemos cuatro minutos para hacer este juego. Perfecto. Perfecto. Viste que arrancamos con esta primera toma. Acá tenemos el jugo de limón con pimienta. Con pimienta. ¿Cómo estás? Una tortura. Bajamos un poquito la luz para centralizarnos y en este momento, mirame, Rafita, estás concentrado. Sí, totalmente. Y estás nominado. Sí, también. Vamos a jugar. Somos muy competitivos los dos. Decís la verdad o sos mentiroso. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Sos honesto? Sí, traté de ser. Yo también. Viste que hice dar vuelta a todos los monitores. Quiero decir que Coco Echagua hizo dar vuelta a todos los monitores porque perfectamente me podría haber cocinado y dijo denme vuelta a aquel monitor porque no quiero ver los dados. Te quiero, Coco, gracias. Empiezo yo. Dale. ¿Ok? Ok. Tiro los dados. Sí. Y te digo que tengo ocho. Ocho. ¿En un dado tenés cuatro, Coco? En uno tengo un dos. Es mentira. ¿Seguro? Sí. Es tuyo, Rafita. Es tuyo, Rafita. ¿Dónde estoy? Porque te la voy a hacer acá, ven. ¿Qué vas a hacer? No. 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 ¡Ah! ¡Está! Tremendo. Estilo. Estilo y pico. Con estilo y pico. Tirás vos. Tirás vos. Eso es Guaidón, papá. Eso es, ojo. Tirás vos. Eso es Ibiza. Eso es Ibiza. Eso es tener campo. Eso es tener campo. Sí, Coco. Te escucho. Decime cuántos dados tenés. ¿Cuántos números tenés? Ah, tenés razón. En total. Tengo... Siete. Porque estuvimos hablando de un amigo común. Te acordaste que pasó algo, sí. ¿Qué te? ¿Sos, sos, sos? ¿Vos estás a decir, te gusta siempre decir la verdad o a veces tenés algún amaque ahí? Decís... Bueno, creo... Mordías la verdad. Creo en la mentira piadosa, ¿no? Si le vas a hacer daño con la verdad a alguien capaz que... ¿Y vos creés que me estás haciendo una mentira piadosa? Lo pensaste cuando miraste los dados. Me dijiste siete y te acordaste de algo. O sea que yo creo que por ese recuerdo que te trajo y que querés jugar conmigo, me estás mintiendo. ¿Querés que haga lo mismo? Dale, Coco. Dale, dale, Coco. No puedo hacer lo mismo. Qué delicade. Está satánico el vaso ese con Jueli, bueno y pimiendo. Te gustaba jugar de... de nueve dijimos hoy, ¿no? Sí, sí. De nueve, de nueve. De nueve, de nueve. De nueve. Tengo nueve. ¿Tenés nueve? Nueve. ¿Tenés nueve? ¿Tenés nueve? Disculpame, eh... Podés preguntar lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Yo jamás, jamás le mentiría porque están mis hijos viéndome en este momento. ¿Jamás le mentirías? No. ¿A quién? A sus hijos. A mis hijos jamás le mentiría. Pero tus hijos saben lo que tenés. En este momento sí. Me dijiste que tenés nueve, Coco. Sí. Qué casualidad, ¿no? Yo diría que soy el nueve. Mi número favorito es el nueve. Es verdad, Coco. Tengo nueve. Tenés nueve. ¿Pero por qué te rima, Yanita? Tengo que adelantar. Adelantar la jugada. No importa que la gente haya... No entiendo. ¿Cómo lo sacan del estudio? Tengo nueve. Tengo nueve, Coquito. Bien. Dos a uno. Pensaste a vos que vas a viga. No sos mentiroso, ¿viste? No sos mentiroso. ¿Qué nos tenemos que ir? ¿A dónde nos tenemos que ir? Vaya al cero, yo no quedamos acá. La última. Empatás, nos vamos empatados o ganás tres a uno. Tienes la chance. A barrio. Tíralo. Voy. Coco, tengo cinco. Saquen a Magui de control, por favor. Tienes cinco, Rafita. Tengo cinco. ¿Tenía cinco? ¿Tenía cinco? Empat. Tienes cinco. Empat. Tienes cinco. Empat. Empate, señoras y señores. Salud. Placer enorme de haberte recibido. Salud. Repasemos la fecha, la tenemos ahí. Hoy aparecía una placa. Este viernes en Grupo Cielas Cedras, el viernes 17 en Pando, el 24 de mayo en Tacuarembó, el 12 de julio en Cardona, el 19 de julio en Cine Helmético Nueva Albecia, el viernes 9 de agosto en Carmelo y el 10 de agosto en Mercado. El Mercedes. Exactamente. Pero este próximo viernes estamos en Las Piedras Shopping, en Grupo Cine de Las Piedras Shopping, y en Pando dentro de dos viernes. O sea, es Las Piedras, Tacuarembó, pero Tacuarembó por suerte está casi todo en línea. Para El Hueso y Barzábal, que es parte de este espectáculo también, ¿no? Y después en Pando, así que bueno. Para Cristian y Barzábal, El Hueso. Gracias. Fernando Smith y El Hueso y Barzábal son los guionistas de este stand-up, de este espectáculo Unipersonal 2019 de Carlos Rafael Luziano hasta Caripena. Gracias por la invitación. Gracias. Los quiero y los van con morir. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas giras. Cuidarte vos con esta gente. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por venir. Ya no me despieras más. No, no te 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 despieras más. Gracias.